Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Picón. La inseguridad ciudadana, sin lugar a dudas, es uno de los principales problemas que enfrenta nuestra capital. Y en este momento, la Policía Nacional ha publicado una estadística según la cual los delitos cometidos por ciudadanos venezolanos se han quintuplicado del año pasado a este año. Hablemos de esto. Empecemos por decir que lo que vamos a comentar no tiene ninguna beta, ninguna intención xenofóbica de por medio. Trata únicamente de reflejar la realidad. Como hemos comentado en cápsulas anteriores, en los últimos dos años han ingresado formalmente al país alrededor de 750.000 ciudadanos venezolanos que están huyendo de su realidad. Hemos comentado en estas cápsulas que nos preocupa mucho la ausencia absoluta de cualquier plan del gobierno respecto de esta gran masa de población que se ha añadido a nuestro 33 millones de población. La complejidad de esta situación tiene aristas por todo lado. Es decir, estamos hablando de 800.000 personas, quizás un millón, de acuerdo a algunos que hablan de migración informal. Un millón de personas adicionales que requieren servicios de salud, requieren trabajar, que requieren educación. Y en este específico caso queremos tocar el tema de la seguridad ciudadana. Dentro de este grupo, evidentemente, hay personas que no tienen cómo generar un medio de vida legal, aparentemente. Y eso ha venido empujando el crecimiento de la delincuencia. Que tú lo ves todos los días en las noticias. Pero recientemente la policía nos lo ha puesto en blanco y negro. Del 2018 al 2019 se ha multiplicado por más de 5 el número de delitos cometidos por ciudadanos venezolanos. Debemos señalar que en ningún momento se le debe echar la culpa al gobierno por extender la mano a nuestros hermanos venezolanos. Estaban en una situación complicada, había que hacer algo al respecto. Permitir el acceso. Cosa que otros países no han permitido, por cierto. Sin embargo, tenía que haber un plan. Tenía que diseñarse qué íbamos a hacer con esta cantidad de gente. Y a la fecha no la hay. Es importante señalar, remarcar, que este gobierno ha permitido el acceso de casi un millón de personas a nuestro país sin un plan, sin una medida concreta. Y el efecto lo estamos viendo. Ha aumentado la delincuencia. Y eso es lo por los delitos reportados, por cierto. O sea, las cifras reales pueden ser mucho mayores. ¿Qué nos va a decir el Ministerio del Interior o la Policía? ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Hay algún plan? O sea, es importante que tengan claro que este solo es el comienzo. Porque evidentemente, si los peruanos están siendo forzados a defenderse, en algún momento van a haber grandes problemas. Pueden haber problemas de bandas, de delito organizado. Es importante que tomemos medidas en este momento. Se está gestando una realidad muy peligrosa. Que si no hacemos algo ahora, que recién se está gestando, podríamos encontrarnos con mafias organizadas muy difíciles de desarmar en un par de años más. Es importante señalar, no xenofobia, sí planificación. En todos estos idas y venidas entre el Ejecutivo y el Legislativo, con toda la prensa que los antimineros de Tía María hoy están jalando, estamos dejando pasar una noticia, una realidad, que tenemos que afrontar hoy, hoy, no mañana, hoy. Porque de lo contrario, nos vamos a encontrar con un problema quizás inmanejable en unos meses. Comparte este video y síguenos en redes sociales.